Con diferentes actividades en la Plaza de la Constitución, se conmemoró hoy 17 de agosto el Día de la Bandera como símbolo nacional de Guatemala. En los actos estuvieron presentes autoridades de gobierno, así como representantes de establecimientos públicos y privados, quienes observaron como caballeros cadetes de la Escuela Politécnica, izaron y rindieron honores a la bandera. Las autoridades de gobierno también informaron sobre la colocación de banderas de gran tamaño en varios puntos de la ciudad y los departamentos.